Ella es Patti y está feliz. Hace unas semanas Patti descubrió un producto que cambió su vida. Ese producto es ASEA y desde que lo toma se ha sentido mejor que nunca. Su mente está clara y sus niveles de energía fenomenales. Pero esa es sólo una de las razones por las que sonríe. Verán, Patti se impresionó tanto con ASEA y con lo que hizo por ella que se lo platicó a Juan, con quien trabaja. Juan probó ASEA y también obtuvo excelentes resultados. Y ahora cada vez que compra una caja de ASEA, Patti gana una comisión. Juan vio que Patti ganaba dinero extra y enseguida notó una oportunidad de negocios. Así que fue con su amiga Susana, una empresaria exitosa y experimentada, y ella le explicó que hay tres cosas que buscar al evaluar una oportunidad de negocios. ¿El producto es diferente y único? ¿Ofrece una ventaja al cliente? Y se pueden prolongar mucho tiempo las cosas que hacen del producto algo diferente y que vale la pena. Lo que dijo Susana tuvo sentido para Juan, así que le pidió que le ayudara a evaluar el potencial de la oportunidad de ASEA. Susana empezó con la primera pregunta. ¿Es ASEA diferente? ¿Único? Rápidamente aprendió que ASEA no es un jugo exótico ni vitamínico, no es un producto para el cuidado de la piel o energético. Y aunque lo buscó, no pudo encontrar otro producto que fuera remotamente similar a ASEA. Tratándose de productos de salud y bienestar, ASEA era tan diferente que generaba una nueva categoría. Susana quedó muy impresionada y enseguida comenzó a analizar la siguiente pregunta. ¿Les provee ASEA a sus consumidores un beneficio que no pueden obtener de ninguna otra forma? Susana le preguntó a algunos otros usuarios de ASEA qué pensaban. Habló con Juan, luego habló con Patty y luego habló con una docena de usuarios de ASEA. Y cada uno de ellos tenía una historia increíble que contar. Claramente, ASEA era un producto de alto impacto. La gente podía sentir la diferencia. Pero Susana buscó más. Investigó la ciencia de ASEA. Y lo que vio la impactó. Los estudios mostraron que ASEA tiene un gran impacto en la salud humana. Con razón los clientes de ASEA tienen increíbles experiencias con el producto. Ahora que Susana se convenció de que ASEA era diferente y comprobó una ventaja definitiva para los clientes, se enfocó en la pregunta final. ¿Puede la empresa que respalda a ASEA sostener esa diferencia y ventaja? ¿O el éxito del producto causará muchas copias que llenarán el mercado? Le explicó a Juan que esta era una pregunta vital. Si los productos copiados se presentaban en tiendas de descuentos, los clientes de Juan lo dejarían. Para responder esta pregunta, Susana aprendió tanto como pudo acerca de la empresa. ASEA resulta que la empresa también se llama ASEA y que fue fundada por tres hombres de negocios muy exitosos. Cuando estos hombres adquirieron y perfeccionaron la tecnología para fabricar ASEA, ellos previnieron el proteger cada avance con patentes blindadas. Susana se dio cuenta de que la posición de ASEA como creador de una categoría era sólida como una roca. ASEA era no solo un producto único sino que permanecería así por mucho tiempo en el futuro. Las numerosas patentes lograrían asegurar que nadie más puede fabricar ASEA. Cuando Susana informó de sus resultados, puedes imaginar cuán emocionado estaba Juan. Sus instintos eran ciertos. ASEA presentaba una gran oportunidad de negocios. Un producto único y diferente que ofrece grandes beneficios a sus clientes, beneficios que nadie más ofrece. Y ASEA estaba fuertemente patentada, así que Juan podía estar seguro de que sus clientes le podrían ser fieles. La oportunidad de ASEA era lo que él estaba esperando. Pero la investigación de Susana mostró más. ASEA no solo era un producto diferente, ventajoso y sostenible, sino que la empresa ASEA también. Mientras Juan escuchaba, Susana le explicó que ASEA era una empresa de red de comercialización iniciada por tres hombres que no habían usado este tipo de distribución. Uno se retiró en sus cuarentas de la industria de telecomunicaciones, otro había sido exitoso en servicios de financiamiento, y otro se retiró como vicepresidente de estrategias de alimentos de Kraft. El que estos hombres de negocios muy exitosos escogieran la red de comercialización como modelo de distribución para ASEA, hacía de esta empresa algo muy, muy único. Juan podía sentir la emoción a través de la voz de Susana cuando le habló sobre el compromiso de los fundadores de ASEA para el desarrollo individual de cada uno de sus asociados. Susana no había visto nada igual. ¡Qué gran ventaja para aquellos que se unan a este negocio! Y Susana, siendo una empresaria experimentada, estaba particularmente impresionada por el enfoque racional y estratégico de los fundadores de ASEA para el crecimiento de la empresa y su expansión global. Esta era una empresa hecha para durar. Cuando Susana terminó, Juan se convenció. Contactó a Patty, quien la ayudó a registrarse y a empezar su propio negocio ASEA. Adivinen quién registró Juan el primer día. A Susana. Ella dice que es la decisión de negocios más inteligente que ha tomado. Juan, Patty y Susana registraron rápido a docenas más. Fue fácil, dado el tremendo producto de ASEA, la empresa y la oportunidad. Su equipo ASEA está formado de personas diversas. Aquellos que desean ganar unos cientos de dólares al mes. Los que trabajan más y ganan un ingreso cómodo. Y los que disfrutan de la verdadera libertad financiera y enriquecimiento. Patty lo llama medio tiempo, tiempo completo y actividad en grande. Y tiene razón. Hay para todos. Así que, ¿cuál es para ti? Medio tiempo, tiempo completo o actividad en grande. ASEA está para ayudarte a alcanzar lo que deseas. Solo habla con quien compartió esta presentación contigo. Para que te muestre lo fácil que es alcanzar tus metas con la empresa y el producto llamados ASEA. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.